Hoy estamos junto a nuestro director regional de Vialidad, visitando y viendo cómo se están trabajando ya dando inicio a estas obras maravillosas que corresponden al proyecto de seguridad vial que abarca nuestra comuna desde La Guillera hasta Duao, en un proyecto que trae medidas de seguridad para poder ayudar en el cuidado de nuestras vecinas, vecinos y sobre todo de quienes nos visitan también. Este sello de alta velocidad que nos ayuda también a controlar velocidad, pero también viene letrero, viene pintura y viene también radares, alrededor de 12 radares que se instalan en nuestra comuna, así que es un proyecto sobre los mil millones de pesos para nuestra comuna que trae también mayor inversión, pero también sobre todo buenas medidas de seguridad vial que van a ayudar sin duda, así que muchas gracias director. Es importante señalar que tengamos cuidado con los trabajadores, cuando pasen por acá que bajen un poquito las velocidades, estos sellos de alta fricción mejorarán la estabilidad de los vehículos y también tendremos 12 radares que nos ayudarán a controlar las velocidades de los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!